con el nombre de Marta. Marta. Marta y también Ricardo. Ah, Ricardo, sí, el esposo de mi tía Olga. Pues Ricardo está al lado tuyo ahora mismo y él te va a ayudar con las piernas. Ay, Dios mío, que me ayude. Marta sí era una amiga de mi mamá. Pues ella está al lado tuyo también. Ay, mira. Estos espíritus van a ayudar a mi abuela con tus piernas y darte ese dolor de las rodillas. Ay, Dios mío. ¿Y abuela está aquí o hoy no vino con usted? Abuela, si abuela. ¿Quién tú crees que me está hablando a mí? Pero ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando, Sonia? Qué linda, Sonia. Abuela está al lado tuyo y mi abuela está poniendo la cabeza dentro de ti. Mi abuela me dice, Holguita, es un espíritu. Sí. Holguita quiere que le digas a Antonio o a Marcos que ella está bien, que ella lo va a visitar muy pronto. Ah, ya, ya. Holguita es una mi tía también. María Olga le decíamos. Pues ahí está. Y también está Gercia, Gercia. Ay, mi tía, Gercia. Está contigo también. Ay, Jesús, qué alegre, mi tía, Gercia. ¿Y quién es Julio que fue asesinado? Mi hijo. Está al lado tuyo, acaba de llegar ahora. Ay, mi hijo, cómo no me has hecho falta mi hijo también. Acaba de llegar, acaba de llegar Miguel Ángel. Ah, mi tío Miguel. Está contigo ahora. Ay, Dios mío. También está Ramona. Ay, mi tía. Está también, está también Esther. Ay, mi tía Esther. Está contigo y está también el señor Picasso. Ay, Picasso. Y está Cunita. Así mismo. Mamá Cunita. Ay, mamá Tulita. Así es. Mamá Tulita. Ay, todos vinieron a visitarme. Todos vinieron a visitarte. Que viniera tantos espíritus a verme. Yo dije, no van a venir hoy. Qué experiencia más linda, ¿eh? Una experiencia inolvidable. Es lo que no son de los mayores. Esperamos. Gracias por ver el video.